El buen sentido del humor de Yuri y su talento inigualable la han colocado como una de las mejores artistas de México, y para dar las buenas noches a sus seguidores, hizo un curioso video en el que aparece regañando a un dinosaurio. Sí, la cantante salió del baño en bata y se espanta porque frente a su puerta hay un dinosaurio, bebé, a quien trata de ahuyentar. No importa lo mal que se porten, uno siempre los va a amar, comenta Yuri. Utilizó una aplicación para conseguir el efecto, que rápidamente se hizo noticia por llamar tanto la atención de los internautas. Ayuri siempre tan chistina como me divierte con sus videos, me encanta como eres de ocurrente. Yuri eres muy simpática, te amo, eres única Vera, te adoro Vera, eres lo máximo, ayuri al parecer. Le encantó el efecto para sus videos pues tiene otro clip donde se esconde de un dinosaurio más grande y... Sale corriendo y gritando cuando éste la encuentra, en fila de gasolinera pelean por turno y pleito termina a balazos. Miren lo que me encontré en el hotel donde estoy, ríanse eee ja 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 si te ríes más seguido te ves. Más bella. Más bella.